¿Se puede venir de zapatera? Si, si, no, bien bien, no, como no, pero bueno. ¿Para el día a día? Si, exactamente, si. Bien. ¿Cuántas personas trabajan con usted? Igual, tengo mis dos hijos, que trabajan, somos tres en total. Bien. Si, te van de mañana a tarde, te van de un tarde. No, no, trabajamos, eh, si. Ajá, bien. ¿Y cómo va este trabajo? ¿Mucho trabajo han traído? ¿Han notado algún cambio con la misma de aquí en comparación del año pasado? ¿Semana a semana? Bueno, eh, este año aumentó el trabajo. Claro, lo que fue el año pasado. Ajá. Si. Si, 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 si. Exactamente. Si, 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 si. Y eso todo, eh, zapatilla o zapato. Sí, eso, eh. Calle que se da para el jovenero. Ajá. Zapatilla y zapato. Bien. ¿Qué repara la gente? La gente, eh, eh, porque uno lo dice en tiempos difíciles. Se veía 50 años de zapatería y sabe cuándo era la época. Y cuando la roca es gorda y hay vaca fraca. ¿En qué época estamos? Y ahora lo veo casi, casi, medio, medio bajo. Ajá. ¿Cuánto le ha bajado, por ejemplo, el trabajo? Y el trabajo se ha bajado un 50%. ¿En esta semana o en este? No, en esta semana. ¿En esta semana? ¿En esta semana solamente? No, en esta semana. ¿En esta semana solamente? Sí, 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 sí. Bien. Quizá la semana que viene ya empiece a repuntar un poquito más. ¿Ves? Bien. ¿Y los insumos lo han notado aún no? Bueno, parte de lo que nos decía, eh, en el cuero, en el pegamento, en los hilos. Sí, 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 eso sí. Es como todo, todo aumentado. Sí. ¿Y eso lo tenías que llevar al arreglo, digamos? Por supuesto. No. ¿Está más caro? Sí, por ahí sí, es como todo. Es como todo, sí, sí. ¿Conviene hacerse un zapato o comprar un zapato o conviene coserlo? Sí, bueno. Sí, bueno, pero ahí está el cliente. Depende del calzado, ¿no? Bueno, parte de lo que nos decía, este, Santiago, si el cliente depende del cliente que vaya a reparar el calzado. Por eso es optativo y es bueno que le digan la verdad a uno, si tiene que hacer o no la reparación del zapato. Pero había aumentado los insumos y un 50% le bajó la clientela en una semana. Es mucho. Si vos tenés que pensar que hay tres personas viviendo de lo que se realiza en una zapatería, en la compostura de calzado, me parece bastante. Y como él dijo, es un zapatero por herencia, los hijos han decidido...